de la revista Líderes. Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo, coleccionista profesional de historias de éxito. Esta noche al filo, Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes. Bienvenido, Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes. De veras que son de esas charlas que uno espera con mucho entusiasmo. Es un gusto estar aquí contigo, gracias. A ver, ¿qué es un líder? Mira, nosotros definimos un poco a los líderes como... y un poco el concepto de la lista de los 300 que hacemos cada año está basado en eso, en gentes que hacen que las cosas se hagan realidad. Finalmente, no creemos que una posición o un cargo te hagan un líder, sino realmente la gente que logra que las cosas sucedan. Y eso es bien difícil en un mundo como el que estamos viviendo, pero ahí es donde creo que el valor de ser alguien que está en una posición o que has alcanzado un liderazgo y has logrado que las cosas se hagan, es muy valioso. ¿Es cuestión de dinero, Raúl? No, yo creo que es cuestión de talento, es cuestión de perseverancia, es cuestión de trabajo, es cuestión de soñar y es cuestión de tener muy claros los objetivos a donde quieres llegar y perseguirlos, como dicen, hasta que la muerte te encuentre. ¿Cualquiera puede ser un líder? Mira, esa es una pregunta bien difícil porque el liderazgo tiene que ver con dos cosas, que tienen mucho también que ver con las circunstancias en las que te estás desarrollando. Obviamente, una persona que nace en situaciones en donde las oportunidades que tiene para desarrollarse son escasas, tal vez le cueste más trabajo llegar a ser líder a alguien que tiene oportunidades más a la mano. Entonces, eso es lo que se habla un poco del tema de la cancha pareja. No todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas circunstancias en la vida y eso es lo que determina muchas veces quién es líder y quién no. Esto de la cancha pareja es interesante, pero muchas veces, habiendo quien tenga las oportunidades para ir por ello, no lo logra. Y sin embargo, quien tiene una situación mucho más humilde, más sencilla, con mayores limitaciones, sí lo logra. Esto es a lo que te refieres de soñar, de tener una convicción, de tener hambre, de tener un compromiso con uno mismo de hacer las cosas. Sí, lo que hemos descubierto en estos 25 años de hacer entrevistas es que todos los líderes que hemos entrevistado, para empezar, aman lo que hacen. O sea, les gusta muchísimo su trabajo, les gusta muchísimo a lo que se dedican y es un componente fundamental del éxito, ¿no? Porque nunca yo he entrevistado a nadie, yo creo que a ti te ha pasado lo mismo, que te diga, mira, pues me ha ido bien en la vida, pero no me gusta mucho lo que hago. No existen esas personas. Entonces, creo que siempre es una suerte lograr conseguir y encontrar lo que es tu vocación y hacer algo que realmente te gusta. Yo me pregunto, ¿cuántas gentes viven haciendo algo que no les gusta, no? Muchas. Muchísimas. 25 años, ya lo decías, muchas felicidades. De la revista Líderes, ¿cuántas historias? Comparte con nosotros alguna de un mexicano que te haya robado el corazón, que de veras te haya sorprendido. Pues mira, tenemos muchas, hay muchos líderes empresariales, muchos líderes políticos que han pasado por las páginas de la revista. Hay gentes que sí te sorprenden muchísimo. A mí, en lo personal, las historias que más me gustan son aquellas que tienen que ver con un gran esfuerzo, con una gran visión, con inteligencia, y que realmente logran cosas sorprendentes. Me acuerdo, por ejemplo, mucho cuando entrevistamos a Rufino Tamayo, que además fue una de nuestras primeras entrevistas. Me acuerdo mucho la pasión que Rufino sentía por pintar, por dedicarse a la pintura, y eso realmente te llena de motivación, de lo que debe de ser. Pero la verdad es que los líderes, todos tienen algo especial, finalmente por algo llegan a ser líderes y por algo están ahí. Tampoco hay recetas mágicas. Yo no te podría decir ahorita, a ver, Anita, si haces esto y esto y esto, ya le hiciste en la vida. La verdad es que es muy difícil saber, y un poco volviendo a lo mismo que platicábamos hace rato, pues son muchas veces las circunstancias. Yo aquí siempre digo que un buen líder es como un buen surfista. Cuando tú eres un buen surfista y estás en el mar, siempre las condiciones del mar cambian. Una ola es diferente siempre. Aquel surfista es el que sabe entender cómo vienen las cosas y cómo se sube la ola en el momento indicado y se baja en el momento indicado y la proyección que lleva. Y esos son los que tienen éxito. A lo largo de estos 25 años que hemos leído el trabajo de tu revista, y ahora también en otras plataformas digitales. Es cuestión de evolucionar, de aprender, que tampoco no es cosa fácil. Hay quien dijo primero que se iba a acabar el papel, pues el papel no se acaba, porque ahí está. Pero sí hay que incursionar en otros ámbitos. Yo creo que los medios estamos viviendo una época, sin lugar a dudas, de grandes retos. Creo que es el cambio más importante en la historia de los medios de comunicación, sobre todo por las audiencias, que están cambiando dramáticamente su forma de consumir contenido. Y tan rápido también. Y tan rápido, ¿no? Yo aquí es donde veo un gran reto en la generación de contenidos. O sea, en la medida en que hagamos los medios de comunicación buenos contenidos, creo que las audiencias van a seguir buscando esos contenidos. ¿Cómo los distribuyas? No importa. ¿No? Si es a través de redes sociales, si es a través de papel, o si es a través de señales de televisión. Pero yo creo que lo que tenemos que concentrarnos es en hacer buenos contenidos. Y muchas veces parece que está contrapuesto con esta idea en que parece ser que las malas noticias son lo que a la mayoría de la gente le importa. Y entonces es complejo, porque de una u otra forma uno trata de hacer las cosas positivas, pero también en el interés de la gente el tema de las malas noticias siempre tiene una preponderancia muy importante. Por eso decía que disfruto tanto platicar contigo, porque siempre está presente en tu trabajo este México que lucha por que las cosas sean diferentes y sucedan. Y bueno, hemos vivido momentos complicados, momentos tristes, inciertos, pero el trabajo ahí está y la gente sigue adelante, que son quienes verdaderamente cambian el curso de la historia. Sí, claro. Yo creo que los líderes tienen una responsabilidad mayor y siempre lo decimos así. Estar, por ejemplo, en la lista de los 300, pues sí es un honor porque son muy pocos los líderes que están ahí. Pero al final de cuentas todas esas personas tienen una responsabilidad más alta que el campesino que está recogiendo una cosecha en el norte de Chiapas y que a lo mejor con trabajo si le alcanza para comer esa semana. O la niña de 15 años que está en un tianguis tratando de vender unos aguacates. Finalmente los líderes, por lo que quieras, tienen una posición de mayor privilegio, pero también de mucho mayor responsabilidad. Y yo creo que ahí al final de cuentas lo que hacemos nosotros un poco es, al hacer una fotografía de quiénes son esos líderes más influyentes y llevarlos luego a la comida y todo eso, pues finalmente también hay una responsabilidad de que las acciones de todos estos hombres y mujeres pues impactan en millones de mexicanos. Lo que hagan o dejen de hacer tiene sin lugar a dudas mucho más relevancia que la que pueden tener otros mexicanos. Entonces creo que ahí es algo que hemos trabajado mucho, esa responsabilidad de ser líder como un privilegio y como finalmente sí una satisfacción de haber alcanzado una meta, pero también como una responsabilidad de generar resultados y de tomar decisiones correctas. Sí, es que ser líder finalmente viene por ende. Lo importante es trabajar y tener objetivos claros. Tú no puedes pensar, bueno, yo quiero ser un líder, entonces por lo tanto así no funciona. Por ejemplo, ahora la verdad es que tengo que confesarte que en la revista sentimos que tenemos, por ejemplo, una crisis de liderazgo en el sector político en México, y no solo en México, lo ves a nivel internacional, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, y muchas veces te dices, bueno, ¿qué está pasando con los líderes políticos? ¿Por qué no están pudiendo realmente tomar las decisiones correctas, hacer lo que debería de ser correcto para que realmente su nivel de responsabilidad tuviera un mejor resultado, un mejor impacto? Y yo creo que la gente está molesta por eso. La gente ha puesto, o están ahí esas personas que han decidido ser políticos porque quieren una responsabilidad, y yo creo que efectivamente no están dando los resultados que la gente esperaría. Este año, por ejemplo, en la lista de los 300, en lugar de 18, tenemos solo 13 gobernadores de 32. O sea, solo 13 gobernadores consideramos nosotros que están haciendo más o menos bien su trabajo. Los otros ni siquiera están en la lista. Que deberían de estar en primera fila todos. Pues sí. Oye, y una gobernadora a nivel nacional también tenemos problemas en ese sentido. 25 años de historias. Háblanos de algo que no te haya salido, de algún fracaso que debe de haber habido muchos para tener éxitos rotundos como los que has cosechado. Mira, yo siempre he dicho, y eso lo he aprendido de muchas de las entrevistas que he hecho, es que la vida de éxito realmente es una vida de fracasos superados. Y eso es algo que es maravilloso porque creo que es algo que la gente tiene que entender. Nunca hemos entrevistado a un líder que no te cuente que para llegar a donde está tuvo que pasar cientos y muchas veces miles de fracasos, pero los pudo superar y superar y superar hasta que finalmente consiguió el éxito. Y eso es algo que a la gente le frustra mucho, porque muchas veces no estamos preparados para el fracaso. En Estados Unidos, por ejemplo, los empresarios que tienen algún fracaso son los más valorados luego por los fondos de inversión porque el fracaso te da experiencias y conocimientos que son imposibles de obtener en el éxito, porque es cuando realmente reflexionas cosas, cuando realmente recibes un golpe, cuando piensas en algo. Entonces, yo creo que la verdad es que esa enseñanza que nos han dado tantas entrevistas ha sido una de las más valiosas de nuestra historia y la verdad es que yo creo que la gente debería de saberlo mejor, que hay que fracasar muchas veces para tener un éxito. ¿Tú fracasaste? Pues sí, sí, hemos fracasado. Hemos hecho muchos proyectos que nos han salido. Hemos intentado hacer cosas que no jalan, que no funcionan. Y yo siempre le digo a mi gente, a mi equipo que está ahí conmigo, digo, finalmente, pues así es la vida. Es prueba, ensayo y error, ¿no? Exacto. Tratar de hacer cosas y finalmente no hacer. Creo que es otra característica. Los líderes siempre están tratando de hacer cosas, siempre están insatisfechos con lo que tienen. Y de verdad, la única forma de algún día tener un éxito es haciendo y tratando de hacer muchas cosas, porque si no, nunca llega. ¿Y qué sigue, Raúl? Bueno, ya vemos los Elliot Awards también. Sí, fíjate que nos metimos a todo este tema de las redes sociales, en un ejercicio de tratar de entender a las nuevas audiencias, a los jóvenes que están, sobre todo, teniendo su información más de las redes sociales, de YouTube, de Facebook y todo. Y nos ha ido muy bien con esto de los Elliot Awards y toda la plataforma Elliot. Creamos un canal de YouTube que va muy bien. Y la verdad es que ahí creo que está mucho del futuro, ¿no? O sea, obviamente los jóvenes tienen otra forma de ver la vida, sea otra forma de enterarse, otra forma de ver los medios. Y al final yo creo que no va a desaparecer ningún medio. Yo creo que al final es una recomposición del mercado en donde las audiencias están tomando diferentes cosas, siempre basadas en mejores contenidos. Yo creo que es el gran reto, como decía yo hace un momento. Pero al final es cosa de encontrarle, ¿no? Y bueno, finalmente el futuro creo que está mejor de lo que estaba. Muchas veces, hablando otra vez esto de las malas noticias, muchas veces cuando vemos demasiada información, acabas pensando que las cosas están peor que antes. Y yo creo que si analizamos datos, si analizamos números, nos podríamos dar cuenta que en realidad estamos muchísimo mejor en casi todo que lo que estábamos antes, hace 10 años o nuestros papás o nuestros abuelos. Y eso creo que es importante de valorar también. A mí me gustaría, por ejemplo, tenemos un problema serio de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tú como presidente de la revista Líderes, ¿qué les dirías? ¿Tienen oportunidad? Mira, esa es una parte bien compleja porque estamos viviendo en un mundo muy difícil hoy en día. Es un mundo muy complejo y eso creo que también va un poco relacionado con lo que platicábamos hace rato de los políticos. O sea, tener una posición de liderazgo y entender por completo tu entorno y lo que está sucediendo y a la velocidad que va el mundo en términos de información, de las cosas que suceden y todo, creo que ya no es suficiente para un solo cerebro. Yo creo que mucho del futuro es el trabajo en equipo y hacer equipos de trabajo que puedan ser multidisciplinarios y que entiendan mejor qué es lo que se tiene que hacer. Los jóvenes obviamente tienen un reto enorme y los ninis yo los veo más que nada asustados de saber que tienen que salir a un mundo a trabajar, que hay pocas oportunidades, que hay que ser mucho más competitivo, que hay que estar mucho mejor preparado para tener éxito. En fin, sí estamos viviendo en un mundo más complejo y creo que por ende hay que prepararse mejor, hay que trabajar más duro y eso es un poco difícil, pero hay que lograrlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pues muchas felicidades, 25 años. Gracias, Ana María. Y los primeros 25 y que vengan muchos más. Los primeros 25, yo espero que vengan muchos porque finalmente nuestra labor de contar historias de éxito que inspiran a otros mexicanos, creo que vale la pena. Sí, sin lugar a dudas es una gran inspiración y bueno, pues felicidades también por la comida. Gracias, Ana María. Para despedirnos, ¿te parece si jugamos al filo, asociación de ideas? Sí, claro. ¿Políticos? En decadencia, creo. Con ese suspiro lo dijiste todo, mi querido Raúl. Familia. Lo más importante. México. Con un gran futuro. Trabajo. Hay que hacerlo duro y con mucho esfuerzo. Preparación. Importantísima para tener éxito. Disciplina. También importantísima para tener éxito. Amor. Pues es lo que nos mueve, ¿no? Lo más profundo de nuestro corazón. Futuro. Yo creo que nuestro futuro es brillante. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Al filo. Que descanse. Gracias. 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 Gracias.